Callados y sobre todo los que se van a beneficiar de esta obra, a los trabajadores que gracias a esta decisión política van a tener chamba y van a ser acreditados en su especialidad para no ser mano de obra barata, sino ser mano de obra calificada y por lo tanto el jornal vale más. Hoy día... ¡Hoy a traer el reto! ¡Hoy a traer el reto! ¡Hoy a traer el reto! Hoy día tenemos un gran reto, tenemos un gran reto. Ya hemos dejado, hemos dejado de ser un país considerado internacionalmente como pobre, como siempre nos han considerado. Hoy día nos consideran como un país de renta media. Pero nosotros sabemos que ese esfuerzo es fundamentalmente del pueblo. Es la gente que chambea, que trabaja, que aporta y que genera mercados económicos. Y que hoy día nos permite como Estado mirar obras que hace 5 años o menos no se hubiera ni siquiera imaginado. O hace 10 años no se hubiera soñado. ¿Cuándo hubiéramos pensado en tener obras que superen presupuestos de más de 5 mil millones de dólares? Las obras promedio, las grandes obras, lo que se llamaba las mega obras, eran de 1.000, 1.500 millones de dólares. Pero hoy día entramos a otro nivel de obras. Entramos a modernizar la capital del Perú y el Callao. Cuando se inició la República y cuando se traslada la capital del Cusco a Lima, se elige Lima porque había una visión colonial de que había que extraer todos los recursos del país para llevarlos a Europa. Y se elige Lima porque el Callao en esa época estaba dos jornadas a lomo de bestia. Estaba dos jornadas, había que dormir en la legua y continuar el viaje hacia Lima o viceversa, hacia el Callao. Pero así se construyó nuestro gran puerto del Callao. Y los proyectos ferrocarrileros fueron también en su momento paralizados porque había la presión de los vehículos a ruedas de construir pistas y veredas en vez del ferrocarril. Y así se vino construyendo hoy día el puerto que probablemente tiene más futuro, más potencial en toda la costa sur del Pacífico, que es el Callao. Pero si al Callao no lo ponemos en valor, nadie lo va a hacer. Y necesitamos trabajar obras como las que se han ido mencionando. En este gobierno le estamos dando al Callao su avenida costanera que permite crear un mejor acceso en tiempo hacia el Callao y viceversa, de Lima hacia el Callao. El proyecto Costa Verde, que también ya está en ejecución, se va trabajando para darle más acceso, más facilidades al Callao. Estamos trabajando la línea 2 del metro para Lima con un brazo de la línea 4, del tramo 4, que es la entrada de la avenida Javier Prado, hacia el aeropuerto. De tal manera que podamos poner en valor no solamente el puerto, sino el aeropuerto. Hemos puesto en proinversión un proyecto, gracias a la colaboración, a la cooperación de la Marina de Guerra del Perú, para concesionar áreas de terreno de la Marina, a fin de que puedan servir para hacer una zona administrativa logística, que permita generar un gran centro de desarrollo aeroportuario y portuario del Callao. Estamos trabajando ahora lo que es completar la avenida Néstor Gambetta, justamente el tramo más delicado, que es el tramo más costoso, porque en los otros tramos ya hemos puesto más de 150 millones de soles. Y en cada obra estamos trabajando y estamos poniendo nuestra plata, porque creemos que tenemos que trabajar de la mano con las autoridades locales y regionales, para que salga adelante el Callao. Y esta obra es una obra de ingeniería compleja, porque va a tener que haber una perforación de más de 900 metros, casi un kilómetro de túnel, para poder, además de esto, no solamente terminar la modernización o el arreglo de la gambeta, que tantos accidentes nos traen. Cuando vienen los camiones, se les vacían los frenos y se llevan casitas, se llevan kioscos, como la vez pasada, hubieron varios muertos. Y todos sabemos eso, así que no podemos decir que no es así. Por eso necesitamos un acceso de carga pesada a todo esto seguro, moderno, y seguro sobre todo para nuestros hijos y nuestras hijas, que cada día cruzan la gambeta. Así que estas son obras que nos preocupamos. Esta obra vale más de 800 millones de soles, vale más de 800 millones de soles, que lo estamos invirtiendo. Y esto, ¿por qué lo hacemos así? Porque nos va a permitir avanzar en lo que es la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que requiere una segunda pista. Pero que, gracias a la falta de voluntad política, o a las dudas y temores de los burócratas del Estado, se ha venido postergando, postergando y postergando, y todavía no tenemos la segunda pista. Y nuestro aeropuerto ya está en un proceso de hacinamiento, porque hoy día las metas que teníamos de tránsito de pasajeros al 2030, hoy día, 2014, ya las hemos superado. Por lo tanto, ahora vemos la timidez de los que hacen los cálculos, las proyecciones de tránsito, transitabilidad de obras de infraestructura. Ahora, es por esto que nosotros estamos revisando el SNIP, porque sí necesitamos un SNIP, pero bien hecho. Necesitamos un sistema de inversión pública que nos dé la garantía de que lo que se construye no son elefantes blancos, de que lo que se construye no solamente resuelve el problema, sino nos proyecta hacia el futuro. Es por esto que este tipo de obras, millonarias, y que en otros lugares podrían decir, ¿por qué se lo damos al Callao? ¿Por qué no nos dan a nosotros también? Porque en todo el Perú se reclaman obras. En todo el Perú necesitamos agua y desagüe. Necesitamos escuelas, necesitamos puestos de salud, necesitamos hospitales, necesitamos pistas y veredas, necesitamos túneles, puentes. Entonces, bueno, lo hacemos porque el Callao es un punto estratégico para el desarrollo nacional, porque el Callao se está convirtiendo en el primer puerto de toda la costa sur del Pacífico, no solamente por las ventajas que tiene, por su propia profundidad de aguas, sino también por su ubicación geográfica geográfica, en una posición central que es justamente el acceso natural de la cuenca del Pacífico hacia Sudamérica. Los que no pasan por el canal de Panamá, pasan de frente al Callao. Y por esto es que estamos invirtiendo, porque se necesita este tipo de obras. Y es por esto que necesitamos que la empresa lo haga en el tiempo más corto posible, que creo que son, Ricardo, 16 meses, ¿me parece? 16 meses, si no, no sales de acá. Entonces, ya estamos cansados y nos hemos preocupado para trabajar con la empresa, porque a veces, después de colocar la primera piedra, para colocar la segunda piedra, se pasan meses, porque vienen las adendas, viene la reestructuración, ¿no? Eso no queremos. Queremos que se coloque la primera piedra, sigue la segunda, la tercera, y nos llamas para colocar la última. Estas obras involucran una nueva política. Todo esto que se está haciendo involucra un nuevo mensaje al Callao y al Perú. Porque hace 10 años, hace 10 años, el presupuesto general de la República no era ni siquiera el 18% del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es toda esa riqueza que producimos nosotros, como peruanos y peruanas, y que cuando lo dividimos entre la población, sale el Producto Bruto per cápita. Que hoy día, estamos en más de 6.700 dólares al año por habitante, en promedio. Pero todos sabemos que eso es promedio. El hombre y la mujer promedio no existen. Es simplemente una semisuma aritmética de las realidades. Y necesitamos entender que la realidad hoy día es que el presupuesto general de la República, que se ha aprobado el día de ayer, hoy día en la madrugada, por más de 130.000 millones de soles, es un presupuesto inédito. Porque aún en épocas en que en otros países están al borde de la recesión económica, aquí no más en Sudamérica, en otros países, en el mundo, están bajando día a día los índices de crecimiento económico y están ajustando sus presupuestos. O sea, están reduciendo presupuestos. O están subiendo impuestos. Aquí lo que estamos haciendo es una medida inédita, una medida audaz, una medida que va a cambiar la realidad de nuestro país para bien. Aquí lo que estamos haciendo es expandiendo el presupuesto general de la República en un 12% comparado con el año pasado. Y además, estamos reduciendo impuestos. Podrán decir mucha gente qué le pasa a este gobierno, están locos. No, no estamos locos. Sino que nosotros no trabajamos con promedios, nosotros trabajamos con realidades, con la gente que día a día la está sudando día a día para sacar adelante a su familia. Y esto, y esto significa confianza. Esto significa confianza en ustedes. Significa que confiamos en ustedes en que en los momentos difíciles en los cuales el mundo se encuentra en un proceso de desaceleración y que en otros países vecinos están decididos salir de este problema de la desaceleración, de la falta de recursos, de la caída de los precios de los minerales, de la caída de los precios del petróleo en más de un 30%. Están saliendo cobrando más plata, están cobrando más plata para recaudar más, así lo están haciendo, y están reduciendo el presupuesto. Nosotros no podemos hacer eso porque este es un gobierno de inclusión social, no es un gobierno de un partido tradicional. Nosotros no tenemos ni 20 años en política como otros grupos que tienen 100 años en la política y que han copado la administración pública. Nosotros no estamos en eso. Nosotros lo que estamos haciendo hoy día es trabajar con la gente, para la gente y por la gente. De tal manera que hoy día el presupuesto general de la República, a diferencia de otros años, equivale a más del 30%, a más del 30% del Producto Bruto Interno Nacional. Y eso nos permite hacer este tipo de obras. Porque si entráramos a la forma tradicional del pasado, en el cual apenas se veían nubes en el horizonte, se veían nubes de desaceleración en el horizonte, inmediatamente venían los paquetazos, subidas de impuestos, venían la reducción del presupuesto y es como en la casa de ustedes. Ustedes tienen una familia y tienen un presupuesto para la familia. Mucho o poco, pero sobre todo la mujer, más que el hombre, sobre todo la mujer hace alcanzar el presupuesto. Sobre todo la mujer sabe cómo hace que juiciosamente esa plata mucho o poco alcance para alimentar a nuestros hijos. nuestros hijos no se quedan sin comida. Así que hoy día este es como una familia, este es como una familia y en esta familia nosotros no podemos quitarle el presupuesto a nuestros hijos, no podemos decirle a nuestro hijo hemos ganado menos hoy día así que el próximo año no vas al colegio. Eso no se puede hacer. Nosotros no podemos decirle a los hijos miren la situación económica está mal o no está bien etcétera. En el mundo se está discutiendo así que ese proyecto que teníamos de comprarnos la, de habilitar la bodeguita en nuestro garaje de comprar el carro para el taxi ya no va. Eso no podemos hacerlo. Por eso es que Gambetta va. Por eso es que Costa Verde, Costa Nera van. Por eso es que la ampliación del aeropuerto va. Por eso es que las obras, las obras que hemos venido construyendo en el Callao y en el Perú van todas. Es por esto que hemos ampliado el presupuesto general de la República. Y agradezco al Congreso, agradezco al Congreso sobre todo a los que votaron por el presupuesto porque se han puesto la camiseta por el Perú y no se han puesto las camisetas políticas partidarias o esas camisetas en las cuales cada uno está ofreciendo su voto si me dan este proyecto. Eso felizmente se está superando y ha sido una muestra en la madrugada de hoy día que se apruebe un presupuesto para el próximo año que nos hace ver que va a haber más plata, que va a haber más obras. Y esto también lo merece el Callao porque en el Callao tenemos que combatir la inseguridad, tenemos que combatir la violencia y para combatir la violencia lo que nosotros necesitamos es darle una oportunidad a nuestra gente y para esto yo modernizo, le pongo las oportunidades, yo no regalo nada, no regalo nada porque el gobierno no tiene por qué regalar nada, nada en la vida es gratis, hasta el aire nos cuesta. Hoy día estamos entrando a la conferencia mundial sobre cambio climático en el cual estamos debatiendo la contaminación ambiental, por lo tanto hoy día ustedes se darán cuenta que nada es gratis en la vida. Así que nosotros no podemos hacer politiquería barata con pseudo dirigentes que piden cualquier cosa para ganar votos para hacer después mañana más tarde regidor, alcalde, presidente regional, congresito, presidente del Perú. Entonces lo que trabajamos nosotros es lo que les ofrecí a ustedes, lo que les ofrecí a todos ustedes durante la campaña, que era la gran transformación y la gran transformación les dije eso no es gratis, ustedes tienen que trabajar conmigo porque nadie se la va a llevar gratis, nadie porque se crea dirigente y reclame algo y no trabaje se la debe llevar. Aquí queremos la gran transformación todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ponernos la camiseta. Entonces queremos un callado libre de violencia y queremos un Perú libre de violencia. ¿Saben ustedes por dónde empieza la seguridad ciudadana? Empieza por el respeto a la autoridad, por el respeto al policía. Si no lo respetamos nosotros, los delincuentes peor todavía. Por eso que hace poco cuando se hablaba del día de la no violencia, también había que incluir la violencia contra la mujer policía. Necesitamos entender que la seguridad ciudadana requiere respetar a los policías y aquí también a los policías para que se hagan respetar tienen que hacerse respetables, no meterse en tonterías. Gracias. Pero también la seguridad ciudadana responde a un compromiso de ustedes, madres y padres de familia, porque si en su casa ustedes albergan a un hijo que es choro, sicario, vago, borracho, entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? Necesitamos nosotros, necesitamos nosotros hacer un compromiso con ustedes. los padres de familia tienen que ser los primeros aliados en el tema de la seguridad, porque si nosotros sabemos que nuestro hijo está yendo por el mal camino y saben que trae la plata, pero saben que detrás de eso sus manos tienen sangre y nosotros aceptamos esa plata para poner el desayuno y la comida, somos cómplices y eso no podemos permitir. Entonces, entonces, la seguridad ciudadana involucra la tarea del Estado y del gobierno de poner infraestructura moderna al Callao para que haya más plata en el Callao y haya más oportunidades. La seguridad ciudadana involucra también que los padres luchemos contra esos programas que promueven los antivalores, esos programas porque ¿cuántas horas tenemos a nuestros hijos frente a un televisor viendo programas que no promueven valores sino promueven antivalores? Como no tenemos tiempo de hablar con nuestros hijos lo dejamos ahí parados, prendidos ahí en el televisor viendo cosas que al final los llevan a entender que el delito sí es bueno cuando es malo. Allí tenemos que trabajarnos juntos, tenemos que trabajar juntos para luchar contra la inseguridad. Estas obras que estamos haciendo van a ayudar a luchar contra la inseguridad porque ahora va a haber más trabajo, ahora que hay acceso va a haber más chamba, más oportunidades. Solamente esta obra genera 2.000 puestos de trabajo directos. ¿Cuántos puestos de trabajo indirectos funcionarán acá? Los que van a vender desayuno, los que van a vender servicios, los que van a vender acá con sus pequeñas y microempresas, talleres de mantenimiento para las maquinarias, etcétera. Es decir, podemos generar obras. Aquí hay una oportunidad de desarrollo del Callao y eso es lo que quiero que trabajemos juntos, que le digamos basta la violencia, basta la corrupción, que trabajemos juntos para erradicar la corrupción porque vemos aquí que muchas veces los que más hablan de lucha contra la corrupción son los más corruptos, son los primeros. Dime lo que te ufanas y te diré qué te falta. Así que, así que, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando con la política de inclusión social. Ese es el nuevo hito que nos va a llevar hacia el futuro. El Perú no va a vivir solamente de la venta de recursos naturales. El Perú tiene que vivir de la inteligencia de ustedes y por eso tenemos que construir dignidad. No queremos un país donde el ser mendigo o el ser pobre lo tomen políticamente como una fortaleza para promover candidaturas. Lo que necesitamos es romper con la pobreza y sacar a la población pobre, a los vulnerables, sacarlo de la pobreza. Por eso es que trabajamos la política de inclusión social. Una política en la cual como dice la Biblia los últimos serán los primeros. Los que están al fondo de la cola a esos vamos. Por eso en este gobierno todos los días trabajamos. Nos ponemos nuestra bota, nuestro jean y salimos a recorrer el país porque nosotros no podemos gobernar el país con promedios. No podemos. Yo no conozco al hombre o la mujer promedio. Lo que yo conozco es a la señora madre de familia que día a día lucha por sacar a sus hijos. Al hombre que trabaja duro para sacar adelante a sus hijos. Y combatimos a los que no entienden ese mensaje. Combatimos las malas prácticas. Combatimos a los corruptos. Combatimos a los que no quieren generar valores. A esos que se olvidan de pagar la pensión de sus hijos. A esos que no conversan en la familia y que no ayudan a nuestros hijos a salir de la pandilla, de la vagancia. Necesitamos trabajar juntos. Esta obra es una experiencia y una oportunidad para luchar contra ese tipo de males. Juntos podemos sacar al Perú. Juntos dándonos la mano trabajando como hermanos y como hermanas sin pelearnos entre nosotros pero que todos trabajen. Esos dirigentes que también trabajen. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que vive el Callao! ¡Que vive el Perú! Muchas gracias. ¡Viva el Perú! 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 A continuación...